¿Puedo probarme este? ¿Kann ich das anprobieren? Puedo. Kann. Puedo. 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 Probarme. Versuche es mit mir. Probarme. 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 ¿Puedo probarme este? ¿Kann ich das anprobieren? ¿Puedo probarme este? ¿Kann ich das anprobieren? ¿Puedo probarme este? ¿Puedo probarme este? ¿Puedo probarme este vestido rojo? ¿Kann ich dieses rote kleid anprobieren? Vestido. Kleid. Vestido. 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 Rojo. Rot. Rojo. 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 ¿Puedo probarme este vestido rojo? ¿Puedo probarme este vestido rojo? ¿Kann ich dieses rote kleid anprobieren? ¿Puedo probarme este vestido rojo? 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 hora está abierto abierto ¿Hasta qué hora está abierto? ¿Bis wann ist es geöffnet? ¿Hasta qué hora está abierto? ¿Hasta qué hora está abierto? ¿Bis wann ist es geöffnet? ¿Hasta qué hora está abierto? ¿Hasta qué hora está abierto? ¿Hasta qué hora está abierto el restaurante? 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 ¿Qué precio tiene? 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 ¿Qué precio tiene la camiseta? ¿Qué precio tiene la camiseta? camiseta t-shirt camiseta 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 ¿Qué precio tiene la camiseta? ¿Waß kostet das T-shirt? ¿Qué precio tiene la camiseta? ¿Qué precio tiene la camiseta? ¿Qué precio tiene la camiseta? ¿Waß kostet das T-shirt? ¿Qué precio tiene la camiseta? ¿Es el mejor precio que me da? 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 Es demasiado caro para mí. ¿Es el mejor precio que me da? Es es mir zu teuer. ¿Es es der beste preis, den Sie mir geben? Demasiado. Zu viel. Demasiado. 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 Caro. Teuer. Caro. 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 Es demasiado caro para mí. ¿Es el mejor precio que me da? Es demasiado caro para mí. ¿Es el mejor precio que me da? Es es mir zu teuer. ¿Es es der beste preis, den Sie mir geben? Es demasiado caro para mí. ¿Es el mejor precio que me da? Es demasiado caro para mí. ¿Es el mejor precio que me da? Es demasiado caro para mí. ¿Es el mejor precio que me da? Es demasiado caro para mí. ¿Es el mejor precio que me da? Es demasiado caro para mí. ¿Es el mejor precio que me da? Es demasiado caro para mí. ¿Es el mejor precio que me da? Yo puedo darles. Yo puedo darles. Yo puedo darles. Give him. Darle. Darle. Puedo darle. Ich kann geben. Ich kann geben. Puedo darle. Puedo darle 15 dólares. Ich kann Ihnen 15 Dollar geben. Dólares. 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 Puedo darle 15 dólares. Ich kann Ihnen 15 Dollar geben. Puedo darle 15 dólares. Puedo darle 15 dólares. Ich kann Ihnen 15 Dollar geben. Puedo darle 15 dólares. Puedo darle 15 dólares. Puedo darle 15 dólares. 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 Dólares.